¡Suscríbete al canal! Nos ha ido bien con el libro, hemos estado dando muchos talleres en empresas y muchos talleres abiertos al público y aquí en Guadalajara en particular lo que he estado haciendo es dando conferencias en las noches, le puse Club Intuición y los martes, miércoles y jueves doy conferencias de desarrollo humano, entonces pueden ser desde temas de aprendizaje, desde las emociones, sexualidad, espiritualidad, el dinero a veces también porque pues todo es parte del quehacer humano, ¿no? Y muy rico porque son como charlas informales donde no es que lleves así un manual o tengas que pasar un examen y nada, sino simplemente contornamos de distintos temas y descubres que todas las personas tenemos preocupaciones muy similares y en el fondo, estoy seguro, todas las personas queremos ser felices y llevarnos bien. A mí me cuesta trabajo imaginar los motivos detrás de, ya sabes, unos tranzas o unos asesinos o uno, pero todo el mundo tiene sus motivos y en el fondo cada persona está tratando de resolver la vida lo mejor que puede, ¿no? Entonces cuando tienes este tipo de encuentros con la gente te das cuenta que hay un verdadero interés porque las cosas estén mejor y todo el mundo está dispuesto a participar, nada más les tienes que dar como algún tipo de guía hacia dónde o parámetros o herramientas y entonces todo el mundo las aplica y las cosas se van resolviendo. Oye, Goldy, es cierto, todo el mundo trata de resolver conforme a sus presupuestos, ¿no? Lo que yo tengo en mi cabeza, lo que tengo en mi bolsa, lo que tengo en mi entorno con todo eso, pero también muchas veces sabemos qué hacer, pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque a veces el presupuesto que nos falta es el de la motivación, es decir, una cosa es tener los datos y yo saber, haz de cuenta, no, pues ya sé que para bajar de peso tengo que comer esto y hacer después de todos los días y no sé qué, pero eso nada más está en el coco, ahora falta que el corazón esté convencido de ese proceso. Y una de las cosas que nosotros manejamos en el modelo es que al final de cuentas el que toma las decisiones es el corazón, es decir, en año nuevo a todos nos hace súper fácil poner nuestros propósitos de este año, ¿no? Pero lo estás escribiendo desde la cabeza, entonces te ponen, no, que bajar de peso, perdonar a no sé quién, bajar el doble, llevarme muy bien con mis hijos, no sé qué, bueno, pero todo eso lo estás pensando y no es lo mismo pensar que sentir. Y por darte un ejemplo, bajar de peso, ¿no? Entonces yo tengo claro que quiero bajar de peso, pero hay dos cosas que tengo que hacer y hay dos cosas que tendría que dejar de hacer. Entonces las dos cosas que tengo que hacer es comer muy saludable, verduras, frutas y, por ejemplo, hacer ejercicio. Las dos cosas que tengo que dejar de hacer es ver la tele tanto tiempo y comer chatarra, por ejemplo. Pero resulta que me encanta comer chatarra y me encanta ver la tele y en cambio ese ejercicio me da flojera y eso de comer saludable se me hace aburrido. Entonces la bronca es que aunque el deseo está claro, lo que sigue, o sea, lo que hay que hacer, eso no estoy todavía resuelto en términos de motivación y al final me voy a sabotear y al final voy a encontrar un pretexto o algo para decir, ah, no, pues este, no, no tengo tiempo, no puedo, este, no me alcanza, y volver a terminar en donde yo estaba, ¿no? Entonces cuando realmente una persona quiere cambiar, sí tiene que manejarse más de fondo, tiene que preguntarse cosas más profundas y tiene que motivarse y tiene que encontrar la manera de autogestionarse. Yo creo que la voluntad, que para muchas personas es como ser mandón, ¿no? Una persona que tiene mucha voluntad, en realidad es la capacidad de autogestión, es la capacidad que yo tengo de guiarme a mí mismo hacia mis objetivos en buena onda, porque también no tiene que ser una tortura, ¿no? Puedes hacerlo, yo por ejemplo soy re malo para hacer ejercicio, pero verdaderamente malo y no se me antoja. Pero entonces lo que hice es que como algo que me encanta es aprender, entonces me compré unos Walkman, me puse un audiolibro y puedo hacer ejercicio siempre y cuando mi mente crea que estoy aprendiendo algo, ¿no? Entonces me puse a escuchar el audiolibro y ya me puedo estar arriba de la caminadora el tiempo necesario. O sea, según tú estás aprendiendo... Ajá, como que la dicta algo, porque de otra manera, si estoy haciendo una base de ejercicio, mi mente está pensando, ¿qué pérdida de tiempo? Esto es horrible, esto es tu altura, guácala, no quiero, ¿no? Y se la pasa saboteándome. Entonces si le doy algo que hacer, ¿no? Como si fuera un perrito que le avientas un hueso, bueno, tú ponte a pensar y entonces yo siento que estoy realmente aprendiendo algo en mi cabeza. Además, para colmora estoy aprendiendo más porque dedico ese rato a aprender y sin darme cuenta pronto ya pasó la media hora o los 40 minutos y ya hice mi ejercicio del día, ¿no? Entonces eso, es como un juego en el cual tú descubres qué te motiva naturalmente, qué te mueve, cómo puedes aprovechar tus lados fuertes hacia tus lados débiles, cosas así. ¿Pero no es engañarte? ¿O no se vale engañarte? Sí, sí, porque no es engañarte en términos de hacerte un fraude, ¿no? Sino es saber ponerte lo correcto. Por ejemplo, si a un niño, no sé, tú le dices, mira, si terminas tu tarea a tiempo te llevo al parque, pues estás haciendo lo mismo, ¿no? O sea, estás proponiéndole que a cambio de lo que va a hacer, va a ganar un placer. Porque por ahí va el asunto, ¿no? Los seres humanos, por más sofisticados que creamos que somos, que a veces nos creemos la quinta maravilla, no dejamos de ser como cualquier otro animal en el sentido que nuestro software básico es buscamos el placer y evadimos el dolor, ¿no? Esa es nuestra configuración esencial. Claro, somos muy complejos en cómo buscamos ese placer y qué consideramos dolor, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, entonces no resta que hay realmente dos caminos para motivarnos a hacer algo. O nos castigamos o nos premiamos. Entonces, en este caso yo me premio, ¿no? O sea, para mí es un premio aprender, entonces lo combino, perfecto. Lo empiezo a asociar además con algo que me agrada. Es como si quisiéramos que nuestros hijos hagan más deporte y entonces vamos con ellos a hacer el deporte y eso a ellos los motiva porque me gusta mucho convivir con mi mamá o con mi papá, ¿no? Entonces eso no sería propiamente un fraude, sino simplemente estar sabiendo qué es lo que a esta persona lo mueve a esta dirección. También creo en la singularidad. O sea, también creo que no sería universal lo que a mí me motiva a lo que a ti te motive, ¿no? Y por eso requieres como de mucho autoconocimiento para poder llevarte bien contigo, ¿no? Yo creo que lo más difícil es ser tu mejor amigo, pero es a la vez una de las tareas más importantes. Y qué tan complicado, qué tan cabezas duras somos de repente para darnos cuenta de eso. Porque yo no te puedo tener siempre que me estés diciendo, sí, Santiago, échale ganas, mira. O sea, no puedo, tampoco puedes, tú estás con todos los que de alguna forma... No, 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 y además no tendría ningún sentido, ¿no? Porque entonces generaría dependencias con todo el mundo. No, aquí la cosa es, nosotros lo que hacemos aquí en el Club Intuición es que es llevárnosla muy leve. Cada semana vemos una sola cosa. Y esa sola cosa la profundizamos, hacemos alguna dinámica ahí. La gente normalmente se la lleva como de tarea. Y la semana que viene me platica, este... Ah, fíjate que el ejercicio que hicimos lo hice con mi esposo y salió así o no salió o así, ¿no? Y además, en ese sentido yo también les propongo que seamos como abiertos pero escépticos. O sea, yo les propongo algo, pero si no funciona, pues no funciona. No porque lo dije yo. Y en la práctica es que uno descubre esas cosas. Sí somos cabeza dura, pero creo que esto tiene que ver con nuestra cultura, no con el ser humano. El ser humano yo creo que está diseñado para el aprendizaje, para el cambio, para la creatividad, para muchas cosas. Pero vivimos en una cultura que te fomenta demasiado el miedo. El miedo es súper útil. Sin miedo no estaríamos aquí, ¿no?